El mejor restaurante en el campo. Tenemos una gran variedad de platos criollos, aperitivos y postres. Abrimos los 7 días de la semana. Ven y prueba nuestros ricos platos con pollos, mariscos, churrasco y mofongo. Ambiente familiar para el disfrute de todos. Aquí vivirás la experiencia. Para más información de horarios, especiales y disponibilidad, llámenos al 787-869-1315. Restaurante Campo Adentro. 787-869-1315.